Pues bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta vez quiero que descubráis si realmente le gustáis a alguien o no le gustas ni a tu padre, ni a tu madre, ni a nadie, ¿vale? Y entonces me preguntarás, James, tío, ¿por qué vas con este outfit? ¿Por qué voy con un jersey rojo y con un gorrito? Pues es fácil, amigo, porque no tengo, porque no tengo un gorro de Papá Noel y entonces he dicho, bueno, pues el gorro marrón y el jersey rojo, pero espero que me perdones. Así que bueno, quiero que en este vídeo descubráis si realmente le gustáis a alguien o no, ¿vale? Yo creo que sí, porque sois chavales guapos, chavalas guapas y si no le gustáis a nadie siempre os quedará liaros entre vosotros, ¿no? Aquí abajo tenemos una comunidad, los comentarios están para algo. Vais a tener que poner vuestra puntuación y los que seáis un poquito desgraciados, pues os podéis. Vais a hacer piña, oye, yo qué sé, me sigue gente de España, me sigue mucha gente y gente de fuera, igual surge el amor entre mis suscriptores. ¿Podríais ver vídeos juntos en el sofá? Míos, claramente. No, ahora en serio, vamos a ver si le gustamos a alguien o no. Para este vídeo, como la mayoría de test que hago, necesitaréis una libretilla para ir apuntando los puntos que me vais a tener que dejar luego en los comentarios, ¿vale? Yo os diré mi puntuación y si le gusto a alguien o no, ¿vale? Vamos a darle caña al vídeo y let's go. Bienvenidos. Una clásica situación que enfrentamos a lo largo de nuestros días es cómo saber si le gusto a esa persona con la que mantengo contacto. Con la que mantienes contacto o con la que no mantienes contacto. No necesariamente hace falta que mantengas el contacto, ¿vale? Puedes gustarle a alguien que realmente no sabes ni cómo se llama. Es decir, por ejemplo, a tu cruz, ¿no? Tú cuando tienes un cruz, a esa persona le gustas y no has hablado con ella en tu vida. Hay claves que nos ayudan a despejar dudas. Es por eso que debes responder las 10 preguntas para sumar tus puntos y quedarte hasta el final para descubrir si le gustas o no a ese chico o chica que solo ves de lejos. A jugar. Pues vamos a por ello, chicos. Espero que le gustéis a vuestras respectivas parejillas o lo que sea. ¿Te mira? A, sí. B, a veces. C, no demasiado. Claro, espérate, porque yo tengo que pensar una chica o un chico. Eh, 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 eh. Tengo que pensar una chavala que... Este vídeo me va a meter en problemas, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Voy a pensar una chavala que diga... Y vamos a responder a estas preguntas como ya sabéis que a mí me da igual porque es que en este tipo de cosas es como... Voy a responder con la máxima sinceridad posible. Venga, va. ¿Te mira? A veces, ¿no? Pero supongo que como a todo el mundo, ¿no? No sé. La B. A ver cuántos puntitos me das, amigo. Si la persona a la que estoy pensando, si supiese, tendría problemas. Eh, 20 puntos. 20 puntitos. 20 puntos. Venga, va. 20 puntos. A veces, ¿no? Lo típico, pues yo que sé, que te mira así, o sé, o sea... Es que no quiero dar pistas porque yo no sé quién va a ver este vídeo y no quiero dar pistas, ¿vale? No quiero dar pistas porque no quiero que se sepa quién es. Porque no quiero porque luego me meten en un problema. Quiero vivir a gusto, tranquilo, sosegado, ¿vale? O sea, nos conocemos, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Sabe de mi existencia y sé de su existencia. ¿Sientes una conexión cuando tienen algún tipo de contacto visual o han cruzado miradas? Podría ser, ¿no? Sí, a veces. Sí, esto sí, sí. Lo típico que te mira, le miras y haces en plan... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Venga, va, sí. Esta es un sí. Sí. Bueno, que no miro los puntos. Supongo que serán 30. Cruce de miradas. El cruce de miradas es muy importante. Con una mirada tú puedes saber muchas cosas. 30 puntos. Venga, va, vamos bien, ¿eh? Vamos bien de momento. Vamos. Very nice. Tres. ¿Has sentido que hace lo posible por llamar tu atención? No. Aquí realmente no. O sea, no. Por llamar mi atención, ¿no? ¿Lo hace con frecuencia? A veces lo hace, nunca lo hace. No. Yo creo que llamar mi atención, no. También es verdad que hay chicas o chicos tímidos que, aunque les gustes, no van a llamar tu atención porque les da una vergüenza que te cagas, ¿sabes? O sea, esto no significa nada, pero bueno, no. Diez puntos. O sea, por llamar la atención, no. Es que tú ten en cuenta que para alguien tímido llamar la atención de la persona que le gusta es algo muy difícil, ¿sabes? O sea, si a ti te gusta alguien y te da vergüenza, no haces por llamar su atención. Al menos si eres tímido, ¿sabes? Si eres extrovertido, pues sí, intentarás llamar la atención de la forma en la que puedas. Pero en mi caso no, ¿vale? En mi caso no. No hacen por llamar la atención. Ni yo, si me gustas una tía, haría por llamar su atención. Es como, no tío, no. No voy a pegar el cante. No voy a ser el centro de atención del planeta Tierra. No, 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 no. No, 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 no. Cuatro. ¿Hace lo posible para acercarse donde estás tú? No. Yo creo que no. Hostia, me estoy rayando. Ahora me está tocando los huevos, ¿eh? ¡Joder! Es como que quiero tener puntos, pero claro, tengo que ser sincero. Y yo creo que no hace lo posible por acercarse. O sea, lo normal, ¿sabes? No es que diga, es que se nota que se está acercando. No, no. No. No, amigo. No. No, amigo. No. ¿Cuántos puntos será esto? Ya os veo a todos en casa súper rayados porque vuestro crush está claro que no os quiere. Diez puntos. Chicos, hemos empezado fuertes, pero ahora no, ¿eh? Ahora no, no. Es que no, no, tío, no. Hace lo posible para decirte algo, aunque sea lo mínimo. Tío, es que están poniendo unas preguntas que... O sea, ¿quién hace eso? No, tío. Yo es que no sé. Tampoco sé a qué se refiere si en persona o por Instagram o por WhatsApp o por Twitter. Es que no sé a qué se refiere con esto. ¿En persona? Pues en persona lo mínimo. No sé, tío, no sé. No, no. Voy a poner que no. Hace lo posible para decirte lo mínimo. Pues no sé. O sea, es una conversación normal, pero no lo mínimo, tío. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo? No, 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 no. Joder. Está tocando la moral, ¿eh, tío? Y mira que yo es que tengo mucho orgullo y me molesta. O sea, es como, no sé. Pero es que luego yo estoy pensando en... Es que no puedo decir nada en este vídeo, de verdad. ¿Ha tenido el interés de seguirte en alguna red social o agregarte entre sus contactos? Aquí yo creo que voy a poner que sí. Yo creo que voy a poner que sí aquí. Aquí voy a poner que sí. A ver, es que... Sí. Venga, va, sí. Es que no sé cómo decirte. O sea, al final es una cosa que lo hacen entre todos. Seáis cruces, colegas o lo que sea. Se hace, ¿no? 30 puntos, va. 30 puntos porque nos tenemos en redes sociales y en WhatsApp. Madre mía. Este vídeo me va a crear problemas y ya lo sé. Pero me da igual porque hay que ser libre. Hay que ser fiel. Es que estoy pensando en el coñazo que me van a dar por haber subido este vídeo. Cuenta historias impresionantes, súper increíbles o graciosas. Particularmente cuando anda cerca. Pues no me cuenta que ha rescatado al monstruo del lago Ness, ¿sabes? Que sé, tío. Pues me cuenta cosas graciosas. Pues sí. Particularmente cuando ando cerca. Pues no lo sé. Porque como cuando no estoy y no lo veo, pues no lo sé, no lo sé. Pero sí, nos contamos cosas graciosas, yo creo, ¿no? Sí, venga, va, sí. Sí. Voy a poner que sí porque sí que nos contamos cosas. O sea, sí. Eso son 30, ¿no? Espera, 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 que vas muy rápido. Shh, tranquilo. Me imagino que ya has observado a esa persona. Si es así, cuando estás cerca se comporta distinto en comparación a cuando habla con otros chicos o chicas. No lo sé, tío. No lo sé. ¿Cómo coño voy a saber yo cómo habla con otras personas si cuando habla con otras personas y yo me estoy enterando es que estoy yo? ¿Vas a creer que estoy con unos prismáticos a ver cómo se comporta con otros? No lo sé. No lo sé. O sea, puedo decirte que he notado alguna cosa, pero es que también puede ser fruto de mi imaginación. Entonces, no lo sé, tío. A, sí, B, no. Pues voy a hacer la media entre las dos puntuaciones y voy a poner la mitad porque no lo sé. Que aquí tendría que haber más opciones. Sí, ¿no? No lo sé. No lo sé, tendría que estar ahí. 30 y 10. Pues voy a ponerme 20 puntos. 9. Número 9. ¿Lo has notado nervioso o nerviosa si te acercas, le hablas o cualquier contacto que pueda tener? Dios, pero qué pesadilla con el contacto. Pues yo qué sé si he notado nerviosa o no. Pues depende de lo que hable. Hay cosas que si hablo le pueden poner más nervioso, más nerviosa. Y hay cosas en las que no, en las que está cómodo. Es que depende de qué hable. Pero sí, ¿le he notado nervioso con determinados temas? Sí. Con determinados temas. Es que, claro, si le pregunto. Oye, ¿qué tal el examen de ayer? Pues no. Pero si le pregunto cómo te gustan los chicos, pues sí. Es que es lógico, ¿no? Es lógico. No sé. ¿Qué significa que haya preguntado esto? Es un ejemplo. No sé. Es que no sé qué poner. A veces, a veces. Menos mal que hay esa opción. La B, la B, la B de burro. No me sale nada con B. De baboso. 20 puntos. Número 10. La última, la última. Sin darse cuenta, inclina en los brazos su cuerpo o su cara hacia tu dirección. ¿Pero qué dices, tío? Sus brazos, su cuerpo o su cara a tu dirección. Yo imagino que habrá gente que a estas cosas le pasen. Pero yo no me fijo en eso. No creo, ¿no? Porque en sí está en plan. ¿Qué tal? Es un poquito rarillo o rarete. No sé. No. No que me haya dado yo cuenta. No. No sé. Eso sí que es raro, tío. Pero como ha inclinado los brazos. No sé. Es que pensé que iba a ir por otro lado este. 10 puntos. Resultados, ¿no? Pues vamos a ver ahora los resultados. Si obtuviste... Espera, espera, espera. Que tengo que sumar, que tengo que sumar, amigo. No me has avisado, no me has avisado. Claro, que no me acordaba. 20, 50, 60, 60, 80, 110, 140, 160, 180, 190. 190 puntos tenemos. ¿Tuviste entre 100 y 150? Es decir, aquí no estamos. No hay nada, amigo. No hay nada. No te hagas ilusiones. No tienes nada. Nada. Nothing. Las señales indican que no hay interés. No hace ningún esfuerzo por algo entre ustedes. No hay conexión. Solo es tu parte la interesada. En este caso es mejor no perder el tiempo. Oye, más sincero no puede ser. Si tienes estos puntos, pasa de tu culo. Pasa de ti. Es mejor que te busques a otra porque esta no. Esta no. O este no. Que también puede ser. Si obtuviste entre 160 y 200. Ay, Dios, que estamos aquí, que estamos aquí. Te ve normal. Te ve normal. Según las señales, pasas como una persona común y corriente. Si bien sabe de ti y te ve, solo te reconoce como... Una agradable persona. ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto más grande! Me ve normal. Pues igual tiene razón esto y me ve normal, eh. Que también puede ser. O sea... No sé que más de uno se va a llevar un disgusto con este vídeo. Porque el disgusto te lo llevas. Y es como... Yo estaba convencido de que ahí había química, ¿no? Pero no hay química, ni física, ni matemáticas. No hay nada. ¡Qué disgusto! En el fondo me duele. En el fondo me duele el corazón. En plan... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si nos llevamos bien? Si somos uña y carne, ¿por qué? ¡Qué disgusto! Como la persona a la que me está refiriendo. Estoy viendo este vídeo. Espero que no se dé por aludida. Porque vaya tela. A ver, si obtuviste entre 210 y 250, le intrigas. ¿A qué me gustaría estar? Yo por lo menos en intrigar. Por lo menos en intrigar un poco, ¿no? O sea, joder. Si bien no hay una base segura de que le gustes, sí le produces algo. Es posible que recién estés llamando su atención y por eso no se ha desarrollado algo más fuerte. Está en tus manos lograr algo más. Joder, yo quería estar aquí, por lo menos en intrigar. Por lo menos en el que hubiese alguna opción, ¿no? En TV normal. Joder, macho. Qué mierda. Qué disgusto, ¿eh? Tengo un disgusto, ¿eh? O sea, aunque no lo parezca, estoy disgustado. Estoy disgustado. Es que estoy haciendo este vídeo rayado, pero bueno. ¡Hala! Pero tantos puntos. Pero si no, es imposible tener tantos puntos. Es definitivo. Le gustas mucho. Si no se hablan demasiado o nada, atrévete. Es posible que le dé muchos nervios y por eso no lo hace. Pero lo que sí es seguro es que todo lo que te demuestra es interés hacia ti. Le gustas, amigo. Si alguno ha llegado a esto es puntuación, que me explique cómo. Porque yo lo veo imposible. O sea, tu resultado déjalo en los comentarios, ¿no? Deja tu resultado en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Por cierto, tenéis el vídeo original en la descripción, por si queréis verlo de nuevo. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y qué deciros, chicos. Qué deciros. Que tengo un disgusto muy grande. Que la persona a la que me refiero en este vídeo espero que no lo esté viendo. Espero que no lo esté viendo porque entonces... Entonces sí que sería un poquito rayante, ¿no? Cuanto menos. Y esto es para un vídeo de YouTube. Quizá para un vídeo de YouTube. Si no lo hago real, no se tiene sentido. Que me pongáis vuestros resultados en los comentarios. Y que podemos interactuar entre nosotros. Ya que pasamos desapercibidos, parece ser. Que no nos quieren. Pues bueno, pues no podemos dar amor entre nosotros, ¿no? Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer, chicos. Dicho esto, un abrazo. Espero que os haya molado el vídeo. Que no os hayáis deprimido mucho. Porque yo un poquito... Sí que me he quedado un poquito... Un poquito plan de... ¡Menuda mierda! ¡Menuda mierda! Me he quedado un poquito así, pero bueno, es lo que hay. Un saludo. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!